Es tiempo de escuchar a Diego Tamés con su cápsula de Nuestra Historia. Adelante, Diego. Nuestra historia regional está poco estudiada. Generalmente conocemos más acerca de la historia nacional con algunos personajes, acontecimientos relevantes en el plano nacional como la independencia, la revolución mexicana o incluso con las culturas prehispánicas, las mesoamericanas, los mayas, los aztecas, los mexicas, pues los olmecas son bien sabidos o bien conocidos dentro del imaginario colectivo de México. Pero para las mexicanas y los mexicanos, sobre todo la gente de Saltillo, poco conoce o poco está familiarizada con los conceptos acerca de los chichimecas, de los huachichiles, de toda la nación chichimeca, los indígenas que nos corresponden y todo este proceso de conflicto, de pleito que tenían contra los españoles durante la época de la conquista y posteriormente a la época colonial, estos casi 300 años de presencia española en nuestro territorio saltillense. Yo les había comentado en múltiples ocasiones que los chichimecas fueron un pueblo altamente bélico. De hecho, fueron tan bélicos que dos de los imperios que preceden a nuestro México jamás pudieron derrotarlos. Y me refiero directamente a los mexicas con el imperio azteca que jamás pudieron con los chichimecas. Es por eso que les pusieron así chichimeca, que es una palabra náhuatl que ya les ha repetido también en otras ocasiones que significa mamador de sangre o los que maman sangre directamente de la carne cruda. Un término peyorativo porque jamás se doblegaron ante ellos y por supuesto el imperio español, quienes tampoco pudieron con los chichimecas. Para que nos demos cuenta más o menos de los indios que vivían en nuestra región y eso, ese alcance que tuvieron. Habían diferencias enormes, no nada más con los españoles, incluso con los mexicas. Los chichimecas no hablaban náhuatl como a lo mejor muchas personas suelen pensar que todos los indígenas hablaban el náhuatl. Tenían un dialecto completamente diferente. De hecho, también el término huachichil es un término que viene en náhuatl que significa aquellos que se tiñen, aquellos que se ponen el bonete de rojo. Porque acostumbraban a adornarse el cabello, a pintárselo de color vermelón, de color rojo. También incluso esa palabra sirve para asignar a un gorrión. Recordemos por ahí que estos etimológicamente, bueno, esta palabra en sí habla acerca de la cabeza colorada como estas características que se tienen con esta ave. En fin, los huachichiles, los chichimecas en sí también sirvió para hacer una diferenciación según Camabal de los zacatecos. A decirles de esa manera para diferenciarlo. Lo cierto es que tenían una manera de hablar y de expresarse con prefijos, con sufijos, como la palabra, bueno, el prefijo ma y el prefijo me. Generalmente hablaban o utilizaban mucho el ma al inicio o en medio de las palabras o el me al final. A diferencia, por ejemplo, que encontramos en el náhuatl con la palabra tl, al final de las palabras aquí era con la me. Por ejemplo, zapalinamé, por ejemplo, alcanamé, uscanamé o las palabras ma, que sirvían para diferenciar a territorios, regiones, personas, poblados. Por ejemplo, ma zapil, que era, tenía presencia en sí chimeca. O por ejemplo, mayagua, macuamara o macuamechaco, michagua. En fin, muchas palabras que tienen estos prefijos y sufijos que les digo a ustedes significan cosas distintas o tenían un origen distinto al del náhuatl. Esas diferenciaciones. Vamos a encontrar al menos 18 grafías para referirse también a la palabra de nuestro estado de Coahuila. Como cabila, coaula, chahuila, guachila. En fin, distintas pronunciaciones que ya se fueron tergiversando y adaptándose hacia el español. Al igual que la palabra guachichil, que vamos a encontrar guachichil con G, guachichil con H. Vamos a encontrar guachuchules en un mapa encontrado en el año de 1574. Vamos a encontrar también en un mapa francés que se referían a los guachichiles como guachuchiles. En fin, toda esta cuestión, toda esta tergiversación de las palabras para esta adopción nos habla evidentemente de esas diferencias que existían con estos dos grandes imperios que anteceden, como le digo a ustedes, al gran país de México. Y finalmente, tenemos también que entender o tenemos también que conocer este conflicto que ocurrió de la guerra chichimeca en contra de los españoles. La gran chichimeca que abarcaba los estados de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, San Luis Poposí, Aguascalientes, también tenía confluencia con Coahuila, con Nuevo León, en fin. Nueve años después de la guerra del Mixtón, se dio la guerra, una guerra que duró alrededor de 50 años, un poquito más de 50 años, del 1576 hasta el 1600. Finalmente, bueno, como le digo a ustedes, los chichimecas no fueron doblegados jamás por los españoles y antes por el Imperio Mechica. Que en un principio los españoles pensaron que iba a ser igual de fácil como vencieron en Tenochtitlán a los Mechicas, a este imperio, cuando se rieron hacia el norte con su expansión. Se dieron cuenta que se enfrentaron al conflicto bélico más fuerte en toda la historia del Imperio Español en contra de los indígenas, contra la gran chichimeca. Mi nombre es Diego Tamés, nos escuchamos hasta la próxima. Chao.